Con un perfil bastante frontal y sin medir las consecuencias, el actual alcalde de La Esperanza y eventual candidato a la Alcaldía de Trujillo por Alianza para el Progreso, Daniel Marcelo, se refirió al perjuicio que realiza la gestión de Elidio Espinosa a la ciudad. Bueno, eso ya está claro, el alcalde también tiene intereses políticos, está en una campaña agresiva en cuanto a lo que es vender su imagen de él. Y lamentamos mucho que esté invirtiendo recursos en esa campaña cuando Trujillo está lleno de huecos, Trujillo está lleno de basura, entonces debe preocuparse en eso, ahí debe destinar los recursos. Mira, hace unos días 6 millones de soles la caja Trujillo le ha repartido, los regidores han tenido que levantarse fuerte para que el 50% lo destinen a parchear pistas y el otro 50%, 3 millones es para gasto corriente, su campaña, y creo que eso no es justo, Trujillo no se merece eso. De otro lado, Marcelo Jacinto respondió por el caso Plata como Cancha y su implicancia en calidad de testigo del suceso. El caso recién se ha iniciado, tendrá que demostrarse por parte del juez, si es que hay las pruebas suficientes para que amerite que proceda esta denuncia, pero en nuestro caso, si bien es cierto, nosotros asistimos a esa reunión porque fue una reunión partidaria, pero ya cuando hemos sido citados por la fiscalía, donde hemos dado ya nuestra manifestación, nunca hemos recibido un sol por parte de la municipalidad provincial. Finalmente, la máxima autoridad de DIL de la Esperanza indicó que pese al respaldo que tiene de líder de Alianza para el Progreso, César Acuña Peralta, las elecciones internas serán muy reñidas.